Bienvenidos como siempre a los anunos de Noticias AC Milan, que es el que todo me gusta estar en el canal y que a mi obviamente me encanta, pero si es para ustedes tenemos un video de la que es muy lleno de información sobre AC Milan y comencemos con todo este video Primer tema de hoy es un tema bastante polémico porque como ya sabemos hay una bastante mala reputación con estos fichajes de este equipo y que viene a estar interesado otra vez en el señor Emre Kam, este turco, también alemán que juega en la Juventus un jugador que obviamente nos llama mucho la atención porque es un jugador todoterreno, box to box, como dirían los ingleses que puede ir de área a área y que tiene tanto gol como buen defensa, buen pase, buen robo, o sea es un tipo muy completo que viene de Liverpool y que obviamente está en la Juve donde se ha perfeccionado lo que es verdad es que este jugador llegó digamos gratis a la Juventus y está muy por hoy valorado, unos 30 millones pero después de ya este mercado, o sea el siguiente en verano va a valer 50 millones porque tiene una cláusula de reacción que se activa en el próximo mercado de verano, por lo cual el Milan si se quiere mover con este jugador tiene que hacerlo ahora yo la verdad que mi opinión es que este jugador me gusta, me llama mucho la atención desde que estaba en el Liverpool me gustaba bastante y también cuando lo vi en el Evercruz, pero que venga de la Juventus es lo que me hace a mí decir que no pero simplemente por ese hecho, porque viene de la Juve y ya sabemos que pasa siempre que el Milan ficha a alguien de la Juve lo cual espero que el Milan no lo haga simplemente por ese hecho, porque por más que pueda venir de esta mejor Pjanic o Ronaldo o Dybala o quien sea, siempre que pasan de la Juve al Milan rinden malísimo o vienen sin ganas o vienen sin motivación y eso obviamente perjudica más porque es un dinero botado que al final ni recuperas ni tampoco lo invertiste sé que para los que no son fans del Milan esto será muy estúpido, que nada más porque yo diga que viene de la Juve no lo quiero, pero es que como ya sabemos con Bonucci, con Higuaín, con Caldara y con muchos más vienen de la Juve, pasan al Milan y son un desastre actualizando el tema, Dani Olmo, pues el jugador español está aún como que indeciso su agente ha declarado y también su entrenador han dicho que pues que sí hay digamos algunas ofertas que se están negociando, pero que el jugador por el momento va a seguir en el Dinamo Zagreb hasta que obviamente alguien más haga una oferta o se llegue a una buena negociación el tema es que hay muchos equipos interesados, el Milan ha estado bastante bien hace unos días pero ha estado también interesado tanto el Leipzig, el Barcelona, el Tottenham más equipos también ingleses, por lo cual hay una gran pelea ahí por este jugador una subasta prácticamente y obviamente al Milan no le conviene meterse en eso porque puede llegar a un precio muy alto que el Milan obviamente no está dispuesto a pagar vamos a ver si el jugador tiene las ganas de venir al Milan, que eso puede ser un factor importante pero es por el momento se ve complicada la llegada de este jugador a ese Milan el tema Ricardo Rodríguez está bastante complicado como les había adelantado en los últimos videos que ya estaba casi todo listo para que se fuera al Fenerbahce cedido por un millón con una opción de compra obligatoria de 5 millones todo está bastante casi hecho pero hubo un problema con la Federación Turca que como que tiene problemas del fair play financiero con el Fenerbahce y pues no podían gastar dinero en jugadores lo cual ahora están vendiendo casi ya listo, está el fichaje hecho para el Inter de Moses que iría de Fenerbahce al Inter, lo cual le abriría la puerta al señor Ricardo Rodríguez tanto a nivel de espacio como a nivel económico vamos a ver si el Milan se cierra, lo de Moses ya está aquí en Milano por lo cual seguramente se haga oficial muy pronto y lo de Ricardo Rodríguez esperemos que aún sigue en pie porque si es verdad que con Teo, con este Teo, Ricardo no tiene nada que hacer y lo mejor es que se vaya, obviamente el Milan busca un buen reemplazo pero en el caso de que Ricardo Rodríguez para mí se quede no me voy a molestar de nada porque es un tipo que te puede servir muchísimo a lo largo de la temporada y que ser vendido a 6 millones me parece que para eso no nos lo podemos quedar y ya está, tampoco es que 6 millones creo que cambien demasiado el mercado de la Semino quiero que me dejes en los comentarios que opinas si quieres que Ricardo Rodríguez se quede o lo venderías vamos con un tema delicado y es que el futuro de Buenaventura en el Milan no está muy seguro al parecer la directiva no tiene muy seguro la cerra de la renovación y hoy por hoy no es algo que sea posible al 100% por lo cual se está evaluando y se está discutiendo para mí que esto es un poco un insulto, está bien, entiendo lo que sea que Jack no está jugando bien, que a lo mejor ya no puede ser titular, lo que sea pero señores, este tipo fue el alma del Milan por más de 4 o 5 años y se merece, más allá de lo que sea, ser renovado un tipo que te puede ser útil siempre en cualquier posición del medio campo por lo cual está bien, a lo mejor está mejor Castillejo o Revic pero aún así Buenaventura viene, te hace un gran partido y ya es el Jack de todos por lo cual hay que renovarlo, señores, me parece muy feo que no se le renueve más allá de lo que es hoy por hoy, por lo que hizo tiene un pasado con el Milan, increíble, de los mejores de la última década y no se merece que le pase algo como susto que se salga por la puerta de atrás y sin mucho brillo vamos con un tema importante y es la tabla, señores, mi vida está hoy por hoy en la posición octava empatado con el Atalanta con 28 puntos arriba tiene en sexto lugar al Calgary que tiene una racha horrible de 5 partidos casi todos perdidos con 30 puntos en el quinto lugar está Atalanta con 35 puntos y la Champions la tenemos a 10 puntos que es la Roma que tiene 38 puntos por lo cual estamos a 10 puntos con todavía casi media temporada por jugar en plan el Milan para mí lo puede lograr la Champions, no lo digo que lo va a hacer ni que ustedes se ilusionen, es algo muy complicado y lo quiero dejar claro es muy complicado pero para mí es posible, en plan son 10 puntos que si ya el Milan le gana el partido entre ellos a la Roma son 7 por lo cual 7 puntos para mí no es demasiado aún faltando 14, 15 partidos por lo cual el Milan para mí lo puede hacer si sigue una buena racha y obviamente hace algo de estilo Lazio que gana casi todos los partidos que juega pero obviamente lo bueno es que el tema Europa League está bastante seguro o sea se ve bastante probable la Champions no se ve imposible pero si es verdad que no se ve para nada fácil lo bueno es que están perdiendo muchos puntos nuestros rivales en el caso Cagliari, Roma y ahora la próxima fecha el Milan va contra el Brescia un rival bastante accesible y hay un partido por ejemplo Juve Napoli hay un Inter Cagliari y la Roma también juega contra Lazio creo por lo cual va a haber varios partidos entre ellos donde se van a dejar puntos y ahí es el Milan donde tienen que meter el salto de calidad y sacar puntos para estar más cerca y estar ahí en la pelea ojalá que Lazio que ya la tenemos muy lejos y que ojalá gane la liga así no la ganan ni la Juve ni el Inter y así también deja fuera a la Roma y así el Milan se mete actualizando el tema Suso pues el jugador español estuvo últimamente varias veces en la dirigencia y en casa Mila para hablar con la dirigencia sobre su futuro y sobre su actualidad en la Semila a ver qué van a hacer y pero que es verdad que hay varias ofertas pero ofertas que no son oficiales en plan muchos medios dicen que no que ya hay interesados por España interesados por allá por acá al final no hay nada oficial no hay ninguna oferta hecha a la Semila por lo cual no se sabe qué va a pasar con Suso si se va a ir si se va a quedar lo que sí es verdad que el jugador se quiere ir en plan señores como hemos visto el Milan ha jugado muy bien sin él siempre que sale por ahí o lo nombran lo pitan a muerte por lo cual obviamente se quiere ir está un poco quemado de la Semila y también nosotros de él por lo cual lo mejor es que se vaya el problema es que no hay ofertas y hay que ver el Milan cómo puede resolver esta situación que ningún equipo quiere pagarle lo que Suso pide el Milan querría por lo menos unos 25 o 30 millones lo cual para mí está bien pero el problema es que Suso esté en un mal presente y por lo cual no sé cuántos equipos están dispuestos a pagar eso más su salario que son unos 5 o 6 millones hay que ver lo que sí es verdad que el Milan está intentando hacer un cambio que me parece un poco feo pero bueno pero es lo que hay y lo que se rumorea que sería Suso a Roma y de la Roma vendría tanto el señor Hunder el turco como el señor Juan Jesús este central que para mí bueno central lateral que es un desastre Hunder no me parece una mala opción Juan Jesús que no gracias a que se lo quede que sea muy amable pero no porque creo que el Suso por Hunder está bien Juan Jesús un desastre por lo cual no sirve en el AC Milan pero no creo que la Roma de Gira Hunder que es un tipo que te puede rendir y que tiene futuro y aparte es muy joven en plan no lo veo muy posible pero hay que ver qué hace el Milan final con nuestros Suso si se queda o se va nuevo nombre para el Milan que también casualmente se lo disputan entre la Roma y el Milan y es el señor Janusay este jugador que yo por ahí está por la Real Sociedad y que valdría unos 15 millones hay que ver si algún equipo está interesado en pagar esto para mí que ya me sabe un tipo que el Milan no debería buscar el típico jugador bueno de gran calidad pero que nunca rinde y que ha pasado por varios equipos y nunca tenían una gran continuidad lo cual el Milan espero que no se arriesgue por este jugador que busque a alguien de más presente de más continuidad pues si no sería como buscar un Suso 2.0 y yo buscaría a alguien como ya he dicho siempre Carrasco de Pei que está lesionado pero de Pei Everton o de Blofeo o al máximo Shakiri en plan hay varios nombres que el Milan puede hacer o hasta Politano que ya se cayó su fichaje con la Roma y no va a ir para allá por lo cual el Milan tiene más opciones espero que no tome esta opción del Janusay que es un jugador que te puede tanto rendir muy bien y explotar como ser un desastre totalmente al parecer el PC estaría pensando en el señor Piontek para hacer el recambio o el sustituto de la IA de Cavani que al parecer el uruguayo se va a ir para el Atlético de Madrid y pues el Milan les daría a ellos al señor Piontek me parece algo bien porque el PC le gusta y tiene dinero para pagar los 30 millones que se pide por el polaco pero como veo la cosa creo que también está bien que Piontek se quede en plan tampoco lo veo mal que el jugador se vaya obviamente me gustaría por varios aspectos pero creo que si lo pensamos en frío o sea Piontek es un jugador que tiene mucho futuro que te puede rendir bien y que no ha rendido creo que para mí este año porque no ha tenido las oportunidades que tuvo el año pasado en plan Piontek es más un jugador de digamos pase filtrado y que tenga el mano a mano o de definirla en cambio este año ha sido muchos partidos en los cuales el Milan tiene que ir o de contra y que tienen que como que digamos manobrear la jugada y eso él no lo sabe hacer como otros delanteros por lo cual espero que si el Milan se lo quede que se lo quede por un buen tiempo o que por lo menos vuelva a valer lo que valía antes porque venderlo ahora es perder dinero y es lo mejor arriesgarte a que lo vendas y exploten otro equipo y pues sentirte mal como ha pasado con otros jugadores como Guameyang o ese estilo de jugadores que se van en el Milan y que explotan aparte yo aún le tengo cariño a Piontek si es verdad que si lo venden seguramente en el Milan ficha a alguien muy fuerte en plan alguien muy bueno pero creo que tampoco hay que arriesgarse para vender un jugador que sabemos que tiene el potencial y que si lo explotan en otro lugar nos vamos a arrepentir y que hoy por hoy tampoco es que tampoco está muy quemado en plan hay un poco de hate y odio contra él por parte de algunos hinchas pero aún así cuando hace gol la gente lo celebra y lo sigue queriendo así que esperemos que el polaco pueda por lo menos retomar un poco de nivel que tenía en el pasado ¿Cuántos goles lleva Teo? 6 ¿Cuál está usando? La 19 Piontek la 9 Extraño ¿no? Creo que el 19 era la clave Quiero también decir algo de este vídeo y es que el señor Esteo Hernández por favor vayan a su Instagram o a su Twitter y ponganle que es un crack el señor Esteo Hernández es un super jugador es increíble y también su agente ha declarado últimamente y pues dijo que Teo está 100% enfocado en el AC Milan y que no va a salir que quiere estar en el AC Milan y que fue una buena elección para desarrollar su fútbol y su nivel y que por lo menos hoy por hoy valía 50 millones dicen algunos medios pero que el agente dice que ellos no se van a dejar ofrecer nada y que no se van a ir por el momento obviamente lo que a mí me hace un poco de ruido es que él usó la palabra para desarrollarse o como para el desarrollo de él lo cual no como para consagrarse lo cual me parece que como que hace referencia a que el jugador quiere rendir aquí y conseguir un buen nivel para luego saltar aún más grande está bien lo entendería si vuelve al Madrid porque seguramente Teo sea fan del Madrid y se hace su sueño jugar ahí pero espero que el Milan se lo tenga mucho tiempo y que con el tiempo se haga más rossonero cada vez más Teo y que lo tengamos por por lo menos unos 5 o 6 años que es un jugador que como vemos que nos está rindiendo de locos y que para mí 50 millones es poco con los precios que hay hoy por hoy un jugador que te mete 6 iguales y que hace lo que hace Teo es igual que el costó no sé 80 o Van Dijk o Maguire pues yo pagaría por Teo algo así o no mucho menos también hay otros interesados en el tema Pionte tanto el Manchester United, Aston Villa, Newcastle hay que ver señores hay muchos digamos frentes abiertos pero no hay nada ni ninguna oferta que el Milan pueda aceptar también como que para mí creo que a nivel interno entre la dirigencia no hay como que una idea clara en plan aún no saben si venderlo o dejarlo por lo cual si se queda muy bien porque es un jugador que puede tener otra vez su gran nivel y que puede rendir pero si se va está bien también porque el Milan está haciendo mucho dinero y que obviamente puede traer otro jugador que nos sirva como en la saga central o como en el medio campo en tema ante Rebic pues este jugador también ha estado obviamente en la boca de muchos periodistas y de muchos rumores que se podría volver al Frankfurt y así pero con estos últimos dos partidos que ha hecho el Milan está muy encantado con él por lo cual se va a quedar 100% en el equipo rosorzonero y me parece bien para mí que el problema de Rebic era que le faltaba ganas y pasión para jugar en la semi-land creo que muy poco vimos esas ganas y esa garra que puso Rebic en el último partido y también contra la espalda en plan era un Rebic activo que corría, que presionaba y que se le veía muy concentrado en cambio los otros partidos al comienzo de temporada era como que un Rebic que jugaba como por obligación en plan que no se le veía las ganas que por ejemplo te transmitía un jugador como Teo hoy por hoy lo hizo valer, lo hizo ver y también valió y fue importante porque obviamente fue clave para la remontada y para también otro partido contra la espalda hay que ver, o sea la Rebic para mí es un tipo que como ya dije antes es un tipo que tiene mucha calidad, que a mí me encantó su fichaje pero que en el Milan como que no encontró la pasión y las ganas para jugar creo que ahora a lo mejor con la llegada de Ibra, con este nuevo cambio de proyecto puede que todos se hayan un poco más inspirados para jugar y eso obviamente es gracias a Ibra que hace a sus compañeros mejores como también le está pasando a Leao y así, o a Castillejo y esperemos que siga así, pues son jugadores que tienen muy buen potencial siempre y que siempre lo han tenido pero que no lo han podido demostrar en el AC Milan y esperemos que realmente sigan así y que puedan seguir dando puntos y felicidades a toda la hinchada razonera algunos me dicen en FIFA que yo hice un vídeo hace muy poco donde decía que ojalá que el Rebic de FIFA fuera como el de la vía real y ahora va Rebic y hace estos dos bolazos por lo cual creo que voy a comenzar a decir más cosas en FIFA para que se usara en la vía real porque la verdad que FIFA es la clave para que Milan gane y por último pues a Castillejo fue también amonestado en el partido contra Goudinés al final del partido ya estaba en la banca y pues fue amonestado señores por exceso de celebración sí, en plan yo me quedé como que y ya es la segunda vez que le pasa porque también lo habían expulsado contra el Genoa por exceso de celebración y pues esta vez le pasó otra vez en plan increíble, increíble que le pase esto a Samu a lo mejor sí está un poco loco en plan cuando celebra pero hermano, o sea fue un gol en el 93 o sea que te esperabas que se quedara sentado y se diera o sea obviamente se va a parar y va a correr como de fragmentar y gritar y ese fue el video de hoy señores como siempre haces todo por este video de verdad que me voy a despedir ya rápido pues ya veo que va el video como 20 minutos de grabación así que tengo que cortarlo para que quede un poco más compacto y ustedes lo puedan disfrutar mejor si les quiere como siempre les dejo por aquí mis videos recomendados también les dejo aquí abajo en mi descripción mi link para mi Twitter, para mi Instagram que ahí como siempre pongo información y datos sobre cada video que voy a subir y nada, obviamente si son nuevos suscríbanse también espero que hayan dado like al blog que está épico de Milano y Inés y como siempre nos vemos como siempre mis videos se les quiere muchísimo ForzaMila y ya saben, vean más videos del canal que eso también te ayuda muchísimo y así como siempre seguir creciendo a la familia razonera y ya saben, vean más videos del canal